Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. CQAP.info presenta la vida moderna de Analia, hacia un mundo perfecto. La vida moderna de Analia, programa ganador de Laruba Press Award 2017-2018. En categoría radio, auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés, venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. En votre santé Je n'étais pas Et n'ai pas aussi Se m'en genou Je vous ennuie Avec la méblessesse Je vous ennuie Primero les cuento Quienes me acompañan hoy Yo estoy absolutamente feliz Y todavía no termino de caer De estar de vuelta en Buenos Aires La felicidad es tan corta Tan corta Pero bueno Les digo Nos acompañan hoy Julita Como siempre Julia Sánchez En la operación técnica Del otro lado ¿Me extrañaste Julita? Sí, me extraño Claro ¿Cómo no me lo extraña? Seguro Y tenemos un invitado Un invitado muy cercano Al destino que he visitado Y él se llama David David Barrasa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien ¿Y tú, Ana Lu? Muy bien, por suerte Todo bien Recién vuelta de allá Por tus pagos ¿Te gustó, Aruga? Me encantó Lindo, lindo Me encantó Me encantó Por supuesto David es nuestro invitado El día de hoy Para hablar del destino Que nos convoca El destino es El Salvador Este país precioso Pequeñito para nosotras Pequeñito Para nosotros pequeñitos Que están muy, muy, muy al norte Pero Sí Justo a la parte de Honduras Abajo de Guatemala México País chiquito Pero con gente de gran corazón Así es, así es Bueno, por eso está entonces David aquí Para contarnos todo lo que tiene que ver Con el destino El Salvador Por supuesto Voy a hacer el destino Aruba Y les voy a contar Cómo la pasé Qué hice Qué recorrí Y cómo fue todo Pero No tenía los invitados Que hoy no podían venir Así que hacemos programa Aruba La semana que viene Y quiero contarles todos Con los que me acompañaron Con una Por lo menos Una de las personas Que estuvo En Aruba Y que fue parte del jurado Que Logró Que le haya Estos Cuatro Premiados Uno era chileno Una chica chilena Un chico de Colombia Otro de Venezuela Una chica de Venezuela Y yo Por Argentina Que en realidad uno Cada Fue casualidad Que sea uno de cada país Porque en realidad El premio que recibí yo Es por el programa Mejor programa radial Y Venezuela Y Venezuela recibió Creo que por web Chile Por Por prensa Y Colombia Por televisión Así que hubo Cuatro premios Diferentes Y bueno Fue Un viaje Maravilloso No tenía ganas de venir Por supuesto Cuando uno Uno se va muchísimo más A recibir un premio La verdad que no tiene ganas De que el tiempo se termine Uno lo quiere disfrutar A full Y bueno No siempre se puede Claro Más en un lugar como Aruba Con un clima agradable ¿Vos conocés Aruba? Sí Fui hace como cuatro años Hace como seis días Ahí me gustó mucho Ah mirá que bueno ¿Hiciste turismo de familia O de amigos? No familia Ajá Que bueno Que lindo Muy lindo Un lugar muy agradable Para ir Lo clásico De El Caribe Pero con un desarrollo Ahí como Colonia holandesa Así es Una isla muy desarrollada Es así Tal cual De hecho sabías que hay un restaurante Eso lo voy a contar igual también La semana que viene Hay un restaurante que tiene Un sector Que está Sin tocar Porque cuando vienen Los reyes de Holanda Ese es el lugar Destinado a los reyes Ah mirá Sí 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 La semana que viene Voy a contar acerca de ese restaurante Y la verdad que tuve Una experiencia Fantástica Por supuesto Bueno Estuvimos alojados En el mejor hotel de Aruba Claro Entonces Como que Sí con esos tratos Cómo no se disfruta Sí 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 Aparte salías del hotel Y estabas rodeado De las mejores tiendas No una belleza Muy lindo Pero bueno Nos vamos a El Salvador ¿Qué te parece? Nos vamos a El Salvador Porque bueno La apuesta es interesante Nos vamos a Latinoamérica Centroamérica Estamos hablando de Centroamérica Un país Pequeñito Para nosotros ¿Por qué digo para nosotros? Porque nosotros tenemos un país muy grande Sí claro El Salvador Para nosotros es pequeñito Pero ¿Qué tan pequeño? ¿En cuánto tiempo se puede recorrer El Salvador? Por ejemplo Pues mira De punta a punta En carro Cuatro horas No Así ¿En serio? Ah pero Imagínate dos veces Aruba Así Así de Ah súper Súper chiquitito Súper pequeño Sí Mira qué bueno Así que para conocer el país No sé Se necesita mucho tiempo Con una semana ¿Con una semana ya estoy de sobra? Sí Diez días Ahí conocer lo más importante Ah mira qué bueno Sí Qué bien Y escúchame Y en El Salvador Llegamos ¿No? Llegamos Sí No hay vuelos directos ¿Es vía qué? ¿Vía Panamá? ¿Vía Bogotá? Pues yo he hecho escala en Panamá Ajá Y en Perú ¿Dos escalas? No, no, no Son dos opciones Ok Bien Lo normal es o parar en Panamá o en Perú Bien Bueno, hay muchas personas que lo hacen por Colombia también Sí Pero sí Después de esa escala terminás en El Salvador Bien Que de hecho el aeropuerto no queda exactamente en San Salvador Siempre te van a decir destino final San Salvador Pero es un lugar que queda como a 30 minutos de la capital De la capital Sí Bien O sea en las afueras digamos Sí en las afueras O sea que hay que tener en cuenta que una vez que llegamos al aeropuerto hay que tomar un taxi Taxi, sí Bueno, también ahí el aeropuerto tiene una empresa que ofrece microbuses y vas con mucha gente, mucha maleta Ah, ok, y te dejan en la puerta de tu hotel o del lugar donde te vas a alojar o No, te ofrecen el servicio y dejarte hasta donde tú necesites Ok, perfecto, aunque sea un bus Es como el tienda León de acá Sí Ok, perfecto, bien Para saber, viste, uno va y no sabe en el aeropuerto con qué se va a encontrar Y eso es fácil o conviene ir ya con antelación habiendo reservado el transfer Pues sí, lo recomendable sería con tener una previa reservación o así Por el tema de que en el aeropuerto tú no vas a tener wifi, vas a llegar Ah Eso es otro tema que no hay cómo comunicarte o no sé, ahora con el Uber no te puedes pedir un Uber ahí Claro Entonces sí hay que llegar con eso Me parece que en ningún aeropuerto te puedes pedir Uber ¿No? No sé, acá no puedes pedirte Uber porque no lo dejan pasar Ah, bueno Por ejemplo Bueno, no sé qué es Así que no es lo más seguro, digamos Sí, de última, taxi seguro te encuentras ahí Pero claro, es precio Es más caro Sí No sé por qué los taxis del aeropuerto siempre cuestan más caro, viste Sí, es que sabes, no tenés de otra Exactamente, exactamente, siempre está más caro ¿Qué tal es el aeropuerto? ¿Es lindo? Sí, es lindo, es lindo De hecho él tiene la pista más grande de Centroamérica Ah, mira vos, qué bueno Y que aterricé seguro, no hay problema Y las tiendas y para esperar, ¿qué tal está? Está bien, hay de todo, hay mucha marca americana Ajá De hecho en todo El Salvador hay mucha influencia americana, así que por ahí va la cosa También tiendas locales, por ahí cafés, restaurantes, todo Bien, o sea que se puede, uno, si toca que, no sé, el vuelo se te quedó varado Claro, estás haciendo escala en El Salvador Podés estar cinco horas Sí, cómodo Tranquilamente Sí Ok, nos faltaría un poco de Wi-Fi, ¿no? Sí, eso sí ¿Eso no cambió ahora, en el último tiempo? No, 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 no Ah, mira No se ha ofrecido eso, por lo menos en el aeropuerto no Mira vos, qué raro, qué loco Porque ya en casi todos los aeropuertos hay Wi-Fi Sí, aquí en el de Argentina hay en el... Hay Wi-Fi en todos lados igual Acá hay Wi-Fi en todos lados, en Argentina tiene Wi-Fi en todos lados Bueno, no sé, la verdad que en las provincias del interior, no sé, pero en el aeropuerto seguro En el aeroparque también, en las plazas hay, hasta en el subte hay Así que... Sí, en la red de Buenos Aires, sí, hasta por favor Es bastante amplia Así que, sí, parece que no, pero no en todos los países del mundo hay Wi-Fi tanto como acá Sí, no en todos lados En el Salvador, el nuevo alcalde de la capital está intentando implementar eso en plazas, en redondeles y así, pero es algo que se está empezando apenas Para el turismo está bueno Sí, para el turismo está bueno Más allá de que para los locales, ¿no? Pero digo, para el turista es importante Sí, es importante Pero bueno, acá también vas a los bares y tenés... Por ejemplo, no sé, llegamos, llegamos, fuimos al aeropuerto, salimos del aeropuerto, nos vamos a la ciudad ¿Qué conviene? ¿Qué tipo de alojamiento hay? ¿Hay hostels? ¿Hay hoteles? ¿Qué tipo de hoteles? Pues, sí, hay hostels, hay hoteles, hoteles de todo tipo, varias zonas de la ciudad, hostales también Y bueno, claro, ahí tenés la nueva opción de Airbnb también Ah, mira Muy bonito porque en El Salvador hay más casas que apartamentos a comparación de acá Ah, qué lindo Entonces, y la verdad yo lo he visto y es un precio razonable, accesible ¿Cuánto es un precio razonable para este tipo de alojamientos? Pues, por noche depende de qué tan lujoso sea el lugar, pero lo más económico que 20 dólares americanos Por cierto, en El Salvador ocupamos dólar americano Eso es muy importante para saber, eso es muy importante, trabajan con dólar Sí, nos dolarizamos hace como 20 años, 15 años Igual que en Ecuador Sí, igual que en Ecuador Bien, entonces vamos con dólares, pagamos 20 dólares un Airbnb Un Airbnb, una casa ahí cerca de la ciudad, pequeña, pero bien Ajá, ¿alguien controla las condiciones de las casas que se ofrecen en estas condiciones? No, fuera de la aplicación no Ok, o sea que es la misma aplicación la que recomienda o no recomienda Sí, sí Bien, perfecto Porque hay países, bueno, está bien, es medio especial Pero Cuba sí controla que las condiciones sean apropiadas para recibir gente Bueno, acá no sucede No, en el caso de El Salvador no Bien, bien, bien Entonces, ¿podemos ir a casas de familia? ¿Podemos ir a hostels? Hostels Hoteles Ah, perdón, casas de familia solamente en este caso Sí, sí Ok, y los hoteles, ¿qué tal? Hay tres estrellas, cuatro, cinco ¿Cómo son las oportunidades, las opciones? Pues sí, hay desde tres estrellas un hotel básico, pero también hay cinco estrellas O sea, hay desde las franquicias más conocidas como el Holiday Inn Ok, Hilton Hilton, todo eso, sí Bien, bien, o sea que hay de todo para elegir Sí, claro Perfecto ¿Hay diferencia entre los hoteles del centro y los hoteles de la playa? Eh, pues la verdad, en las playas, por ejemplo, la más cercana, que es la de La Libertad No hay hoteles así cinco estrellas, hay hoteles de tres estrellas o hostales, sí Ajá Y por cierto, en La Libertad es, el turismo ahí es más como gente bohemia a la que se cerca por el surf y todo eso Ah, claro De hecho, El Salvador tiene, como está en la posición de los diez mejores lugares para surfear Claro, porque estamos del lado del Pacífico y las olas deben ser grandes Sí, claro Ouch Bien, ¿y el agua es fría? Sí Pero no como acá, en invierno, no hay necesidad de un traje térmico como acá, pero sí es agua fresca, todo bien Ok Con el clima tropical, excelente para surfear Y de hecho llega gente de Europa, americano, muchos sí Me imagino que les encanta, les encanta surfear Bueno, ¿te parece que nos vayamos, compartimos un corte, una musiquita salvadoreña y volvemos con más recorrido por El Salvador? Me parece Nos vamos entonces a un corte, un poco de música Muy bien, pero qué lindo tema, qué linda música Cuando me dijiste quiénes podían ser, bueno, me diste un montón de nombres Sí Los Red, después, ¿qué más? Freeway Freeway, ellos, ellos Freeway y los Red son bandas como de rock, pop, así, baladas, cosas así Que hacen un poco de todo, porque más allá de ser pop y más allá de ser este tema, por ejemplo, que es re salsita, ¿no? Sí, sí También tenían cumbia, que supongo que será cumbia salvadoreña Sí, cumbia salvadoreña Sí, vamos a escuchar por ahí un poco, pero hay temas muy, muy lindos, muy movidos y diferentes ritmos Sí, ahí te digo un poco de todo, los hermanos Flores, que son cumbia, luego, bueno, ahí lo van a ir escuchando, Álvaro Torres, también un cantante, creo que el más representante de El Salvador Eso es lo que estamos viendo en este programa, lo que estamos escuchando, disfrutando, lo que es la música salvadoreña, ¿no? Sí Y me estabas contando, me estabas contando que, bueno, que debe haber mucho turismo norteamericano, sudafricano Sí, norteamericano ¿Verdad? Por lo de las olas, supongo Sí Tiene que ver con eso un poco Sí, El Tunco es la playa principal, que bueno, se llama El Tunco porque hay una piedra grande enfrente de la playa Que bueno, antes dicen que tenía forma de cerdo, el Tunco es cerdo ¿Tunco? Sí ¿Con N? Sí, con N Ah, mira, ¿y el nombre viene de eso? De la piedra, que supuestamente tenía forma de cerdo, pero ahora, me imagino, por el paso de las olas, ha ido perdiendo esa forma Ah, mira vos, qué bueno, qué lindo Y ahí es como el sector principal, lleno de hostales, lleno de extranjeros Eso es en la playa Sí Ah, me olvidé, nos quedó pendiente ¿Cómo? Nosotros llegamos al aeropuerto, nos vamos al alojamiento que será, por ejemplo, en la ciudad El Salvador, ¿no? Que es donde por ahí casi todo el mundo va Claro Y a partir de ahí se manejan Sí ¿Cómo te manejas? Bueno, tenés las opciones de alquilar un carro Que creo para mí es lo mejor que conviene, ya que, pues, la gasolina no es tan cara Ajá, ¿no es tan cara como acá? Como acá, sí ¿Es más barata que acá? Sí, más barata que acá Ah, mira vos, es muy buen dato eso Sí ¿Y alquilar un auto, tenés idea de los precios? No, ni idea, pero debe ser accesible, o sea, hay de todo Bien, 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 sí, también se puede averiguar desde aquí como para alquilar Si vas a alquilar auto, por ahí te conviene retirarlo desde el aeropuerto, supongo, ¿no? Sí, claro, desde el aeropuerto, o si no, cerca de la zona hotelera, siempre hay esas empresas de alquiler de autos Ah, perfecto, bien Después, entonces, tenemos un auto Un auto Si no, yo, por ejemplo, que no conduzco Sí ¿Qué hago? ¿Cómo viajo? Bueno, tenés la opción, claro, del taxi Sí Que siempre está ¿Es caro el taxi? Pues, mira, un destino, por ponerte un ejemplo, de la 9 de julio a, qué sé yo, Palermo, que te va a costar unos 5 dólares, 4 dólares, entre 4 o 6 dólares, americanos Ajá, 4 o 6 dólares americanos, bien Está bien, si nosotros pagamos unos 200 pesos ese viaje, depende de la hora Sí, que vamos, por ahí, igual Sí, sí Si no, ojo, el transporte público no es muy recomendable, en mi opinión Porque allá tenemos un problema sobre el crimen organizado, no sé si han escuchado de las maras Ah, mira vos Bueno, es eso, que la verdad, desde mi opinión, les digo, yo he vivido allá 18 años y nunca me ha pasado nada Hay muchas personas que no les ha pasado nada, pero es mejor ir con precaución Ajá, bien, está bien, y la precaución es, por ejemplo, no subirse a un autobús público Claro, porque nunca sabes cuándo te van a querer robar el celular Ok O eso, entonces, es mejor evitar Pagas un poco más por otro servicio, pero te evitas ese tipo de problemas que tenemos Mira vos, que bien, eso es importante saberlo Evitar los lugares controvertidos Claro Para pasar unas vacaciones Sí Y aparte, teniendo en cuenta que tampoco es tan caro Sí, no es caro, es muy accesible La verdad es El precio de las cosas allá, te lo digo, de comparación de acá, yo me asustí cuando vi los precios de acá Bueno, todo el mundo Muy elevado Sí, 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 todo el mundo Hasta vienen los japoneses y se asustan de Buenos Aires Porque hasta, mirá que los japoneses pagan caro todo Claro Pero esto es lo más caro del mundo Estamos al nivel Londres, Tokio y París O sea, exorbitante Precio de turista Sí, 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 para los que vivimos, precio turista, es así Pero bueno Claro, eso es una ventaja que tenés allá, el precio es muy razonable Ok, bien, o sea que, por ejemplo, ya fuimos, ya alquilamos el auto O yo me tomé un taxi Sí Y me voy a pasear, ¿no? Claro ¿Qué lugares me convienen? Supongo que tengo que ver, depende de mis gustos, depende de lo que uno Claro, depende de lo que quieras hacer Sí Conocer cosas más naturales O, no sé, la vida en San Salvador Sí Depende Por ejemplo, no sé, en la capital Tenés muy cerca un volcán En que está Llegas a un punto que se llama el Boquerón Que es un poco antes del cráter Que tiene una vista de toda la ciudad Qué lindo ¿Esto cuánto tiempo es de si estamos en la ciudad o un hotel en la ciudad? 20, 20, 25 minutos 15, capaz, de donde estés Nada, nada, nada Qué lindo O sea que incluso lo podés ver desde donde estás, al volcán Sí, desde varios puntos de la ciudad se puede ver el volcán Mira qué bueno Sí Qué lindo Entonces, vamos al volcán Porque obviamente si nos vamos hasta San Salvador Tenemos que ver el volcán Claro, sí Es como la visita obligada al volcán Sí, el volcán y la playa El Tunco, La Libertad Que está muy cerca, igual 25, media hora Ok, ok, 25 minutos, media hora Puedes ir en el mismo día, las dos cosas van en el día ahí Y pasas en la noche al Boquerón a tomar un café, algo así ¿El Boquerón qué es? El Boquerón es el punto que está justo antes del cráter Que es como el punto de restaurantes, cafés Para tener la vista de la ciudad Ah, qué lindo Claro, una temperatura un poco más baja que la de la ciudad ¿Más baja cuánto? Es como una diferencia de 5 grados Más viento, más fresco Porque El Salvador es un país con clima tropical Es más caliente ¿Caliente cuánto? ¿Caliente tipo 40 grados? No, 30 grados ¿Todo el año? Sí ¿Todo el año? Prácticamente todo el año Tenemos invierno y verano Ya no hay... Hay tres semanas desde otoño Que es como la época más fría Pero verano y invierno El invierno allá solo llueve Entonces, la temperatura se mantiene igual Solo cambia la humedad Ah, ok, ok Y cuando llueve, llueve... Está bien Si decir que la temperatura se mantiene igual No es tan grave que llueva No es que te vas a morir de frío porque te mojaste No, no, no Ok, bien ¿Y llueve y para o llueve y sigue lloviendo? Pues llueve y para Ahí depende Llueve dos horas así Y a veces regresa ¿Pero te arruina la salida, la lluvia? No, no, la verdad no No Te vas preparado y no, no hay problema Ok, no es que son tormentas que se te cae todo No No Podés igual seguir la visita Sí, igual el movimiento allá es Siempre vas a estar en lugares techados ¿Cuándo es la mejor fecha para viajar a El Salvador? La mejor fecha, pues yo diría que a final de año Que ahí va, es cuando está el otoño Va empezando el cambio a verano Que es un clima más agradable Si le gusta el clima cálido Puede ser por ahí O por ahí también por agosto Tenemos las fiestas agostinas Que son dos semanas Que se hacen ferias Esa zona de, esa época de agosto, septiembre Es como las fiestas Porque el 15 de septiembre es el Día de la Independencia allá Entonces hay un... 15 de septiembre, Día de la Independencia O sea que hay una gran fiesta Sí En las calles y todo Sí, cultural Ok, bien ¿Se arma algo específicamente desde el Estado? Como en otros países? No, la verdad es que allá es por municipalidad Ah Cada municipalidad crea su evento ¿Y hay desfiles y esas cosas? Desfiles, sí, con cosas características de allá Sobre leyendas, cosas así Ah, mira qué bueno Qué lindo Bien, bien, bien Ok Tenemos entonces mucho para hacer en esa época Específicamente Sí, sí, sí Qué bueno Bien Entonces, decime Si yo quiero ir, por ejemplo A ver algo que tiene que ver con cultura ¿No? Por ejemplo, un museo, arte ¿Tengo como un circuito prearmado? Pues tener varios puntos que puedes conocer como el Centro Histórico, que ahí está la Catedral, el Teatro Nacional, todo junto La Biblioteca, la Biblioteca, la Plaza de la Libertad Plaza de la Libertad Eh, que son puntos interesantes que... ¿Todo cerquita? Sí, todo en el mismo, en la misma zona ¿En qué ciudad? Estamos hablando de la capital Sí, San Salvador Ok Esto es en el centro de San Salvador Perfecto, perfecto Bueno, y tenemos tiendas también Sí, tiendas también ¿Muchas tiendas? Eh, de hecho el centro de San Salvador es algo que se está... se empezó a hacer comercial ahorita, así que va empezando, pero sí ya hay Ok, porque a mí me gusta mucho saber sobre tiendas, saber sobre moda, que es lo último que hay para conocer Sí, pero bueno, tenemos una comunicación con Ivana Picaglio que ella nos va a contar Ella está especializada en moda, hace alta costura Pero hoy nos va a contar algo muy especial que tiene que ver con moda, pero también con solidaridad Ivana Picaglio, ¿cómo estás? Bien, todo bien, bueno, gracias por, bueno, por invitarme ahí al programa, por más que sea acá desde lejos, que no pudiera ir al estudio, pero gracias Pero lo que pasa es que es un motivo, es un motivo muy especial, porque quiero que nos cuentes qué es lo que va a suceder Porque es la primera vez que se va a realizar un evento y quería compartirlo con quienes nos escuchan Porque es interesante sumarnos a todos estos eventos solidarios Quiero que me cuentes de qué se trata la caminata de moda, porque fue declarada de interés social por la legislatura de Buenos Aires Exacto, exacto, sí, mira, yo hace 22 años que, bueno, que soy diseñadora aquí en el país Presento mis colecciones en el exterior hace cuatro Y siempre estuve pensando como mujer empresa, básicamente, ¿no? Sí Porque, bueno, lo que es toda la moda en nuestro país es muy importante Así es Bueno, territorial y también mundial Entonces, después de tantos años pensé en dar una devolución a tanta gratitud que me ha dado mi profesión Por mi educación y demás, pero bueno, también yo crecí y me desarrolló aquí Una devolución social, básicamente pensando en qué es lo que andaba faltando día a día A nivel mujer, como para poder tener herramientas para que todas esas personas, mujeres Que no tenían la posibilidad de estar insertas laboralmente O que estaban en situación de emergencia Sí De vulnerabilidad Podrían empezar a desarrollar Y me remonté a mis comienzos, ¿no? El tema de los oficios Y básicamente lo que diseñé Obviamente que sin ningún tipo de apoyo Yo eso siempre lo recalco Porque esto es un evento muy a pulmón Y que vamos a hacer primero en junio Sí En el Puente de la Mujer Entonces, diseñé un proyecto social En donde con un grupo de mujeres que capacito Tratamos de capacitar a personas De distintos lugares, comedores, instituciones Que obviamente tienen una segunda pata de inclusión No solamente ayudarlas, espoderarlas con las herramientas de la capacitación Sí Y no también involucrarlas socialmente a esas Para que devuelvan esto Que nosotros tratamos de dar Sin ningún tipo de beneficio económico A la sociedad y a otras personas que también necesitan ¡Qué bueno! Claro, porque yo siempre dije que Soy de pensar en lo práctico y en lo pragmático de la situación Cuando uno tiene un problema Y la solución no es que alguien se lo solucione en un total Sino tener uno la capacidad de ver con lo que uno tiene Qué puede hacer Exactamente Sabés que me parece una idea fantástica Y por eso estás contándonos esto desde el otro lado Porque me pareció cuando lo leí Me pareció un proyecto increíble Y es aquello por lo que todos valoramos Determinado tipo de proyectos No por darle la oportunidad a la gente De tener la dignidad de saber que percibe aquello Por lo que trabajó Entonces darles la dignidad de generar concientización Y darles el material para poder desarrollarse profesionalmente Es muy pero muy lindo, muy loable el proyecto en el que emprendes Gracias Lo que particularmente a mí me llena Porque yo siempre soy de las personas que Tanto un vestido que diseño como lo que hago en mi vida Para mí tiene que tener un contenido Básicamente porque soy madre de tres hijas Y es como que soy la cabeza de mi familia Es esto de que el empoderamiento que está tan de moda A mí la palabra mucho no me gusta Porque sería abrir la mente a la herramienta En donde yo percibo ayuda Pero también lo devuelvo Porque si no, ahí es donde surgen muchas brechas Que en realidad pone a la persona que necesita la ayuda O la capacitación en un lugar De que siempre está pidiendo Entonces, a mí me pareció interesante Dar, pero también hacer lujos de personas solidarias Dentro de las personas que damos y que decimos Para que se genere un nexo más sano también Y que se valore el trabajo, se valore un poco todo Y que el espacio lo vaya teniendo de preferencia Cada una de las personas Cuando se acercan a capacitarse Pero también ellas capacitando a otros Mirá que lindo, que bueno, que bueno Porque está bien, están recibiendo Y después también están dando un poco de lo que recibieron Es que eso es lo que más Impacto social a mí me interesa Que mi proyecto tenga Básicamente por el nexo, ¿no? Por el nexo de que bueno De que estamos todos en las mismas situaciones En distintas escalas Así es Y empezar a, bueno, a valorarnos entre todos un poco Y ayudarnos como sociedad De hecho, por eso se me ocurre diseñar Por un tema de visualización Para que la gente lo conozca y nos ayude Sí Porque estamos armando nuestro espacio físico Y no tenemos insumos Porque esto es totalmente a pulmón Una caminata Empoderando a todo lo que hemos logrado Y así poder conseguir los insumos En las maquinarias Y todas las herramientas que nos hagan falta Para seguir desarrollando esto Qué lindo, qué lindo Bueno, y esto ¿Cómo se puede colaborar entonces? Debe haber un bono contribución seguramente Sí, hay un bono contribución El tema es así La caminata es el primero de junio Porque se postergó dos veces Una por una fecha que tuvimos que cambiar Porque faltaban un par de gente Que nos iban a colaborar Bien Y la segunda vez, bueno Tuvimos que modificarla muy sobre la fecha Por el tema de la inauguración de las obras en Puerto Madero Ay, tenés razón Claro Y eso fue, digamos, que la tercera es la vencida La verdad que, nada Toda la repercusión de lo amable de la gente A entender estos cambios, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, bueno, quedó para el primero de junio En el puente de la mujer ¡Uy, el precioso! Divino, divino, divino Sí A las diez de la mañana empiezan las acreditaciones Sí Están colaborando un equipo de amigos increíbles Daniel Tangona para la master clase Después Carmen Yazalde es la madrina del evento Una genia Carmen Yazalde, por favor Qué hermosa mujer, qué gran mujer Aparte, imaginate que yo comienzo en la moda hace 20 años Y ella desde el inicio conmigo Divina Un montón de otras personas importantes ayudando Qué linda Va a ser un evento muy lindo Va a ser un evento también con algún espectáculo de música De artistas conocidos Bien Estamos diseñando con las chicas de vamos a coser unos ponchos de alta postura De ser a músicos para ti Van a venir en el kit de regalos ¡Ah, qué bueno! Así que va a ser un momento para compartir en familia Un listo, el primero de junio La gente se puede inscribir en caminatadediseño.com Sí Y bueno, también paralelamente se pueden recibir donaciones Es un espacio para que podamos ayudar Y para que podamos pasar un buen momento Y retribuir toda esta ayuda comunitaria que estamos generando Y bueno, desde ya invitados Y muchísimas gracias por transmitirlo, ¿no? Perfecto Bueno, muchísimas gracias a vos por estar del otro lado Les repito a los oyentes Entonces, es el primero de junio en el Puente de la Mujer Se puede caminar o correr, ¿verdad? Se puede hacer Caminar o correr Porque de hecho va a venir Débora Matos La periodista con su hija Sí Con el cochecito Ah, bien, bien Bueno, pero hay mujeres con el cochecito que corren increíblemente Es espectacular Por ejemplo, va a ser la primer caminata Sí En el país Que al lanzar, digamos, en la alargada Vamos a tener escoltando 12 modelos Con vestidos de alta costura de mi colección Wow En donde ellas van a empezar la caminata con zapatillas Y los vestidos de alta costura ¡Qué lindo! Para lograr esta alianza visual De lo que es moda, deporte y beneficio ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bien Recuerden que el bono contribución es de 550 pesos Pero se va a recibir con el bono Un set de remera, agua, cereal Y un poncho de alta costura Diseñado por Ivana Y realizado por el equipo de costureras De Vamos a Coser Argentina ¿Esto es así? Exactamente Perfecto, perfecto Mucha gente participando en este evento solidario Y bueno, esperemos que tenga toda la visibilidad posible Esperemos que sí Sí, porque es una causa en donde yo elegí usar mi trabajo de tantos años Y mis herramientas para pedir ayuda y colaboración básicamente A veces no es fácil exponerte Sí Pero bueno, es la única forma que yo tengo de llegar a la gente Para que podamos seguir avanzando en esto que vengo haciendo a pulmón Hace un año y medio, dos casos Y me parece divino, Ivana Ojalá que tenga todo el éxito que esperás y muchísimo más Así que bueno, estamos con vos del otro lado Muchísimas gracias Te estamos apoyando en esto Y será hasta la próxima, ¿te parece? Porque ya nos comprometiste Comprometiste tu presencia en uno de los programas La Vida Magna de Analia Bueno, muchas gracias y nos vemos prontito Y espero que puedan venir Sí, 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 por supuesto Allí estaremos Bueno, muchas gracias Un cariño enorme A vos, hasta luego Muy bien, estábamos entonces con Ivana Picaglio Ella se dedica a la moda Ella hace alta costura Y bueno, tuvo la maravillosa idea de colaborar de esta forma Solidaria, dando trabajo a la gente Y la posibilidad de empoderarse en base a una profesión Así que está muy bueno ¿Te parece que nos vayamos a un corte? Sí Nos vamos a un corte, Julita, ¿te parece? Muy buenas tardes Vamos a hablar de cine como hacemos todas las semanas Ivana, comenzando por una película orientada al público adolescente Se trata del Sol También es una estrella Este drama romántico y convencional Que cruza dos jóvenes inmigrantes en la ciudad de Nueva York Él es hijo de coreanos Con inspiraciones de poeta Y ella, mucho más pragmática Y proclive a las estadísticas del cosmos Es de familia jamaiquina Que está a punto de ser deportada de los Estados Unidos En ese día van a vivir horas intensas Y bueno, acá no ayuda la historia Que está marcada en el orden del cosmos Y tampoco lo hacen los diálogos Y la escasa química que tienen los protagonistas Es una película de tono adolescente Que se guarda un falso final Y que no aporta demasiado a lo ya visto Dentro del género Últimamente lo hemos también presenciado con la película After Hace unas semanas atrás Ahora con el Sol también es una estrella Un género que no está bien explotado Por lo menos en esta ocasión Nos vamos a una segunda película Un poco más ambiciosa Y me refiero a Tolkien El horror como fuente de inspiración Esto es una biopic de Tolkien El autor del Señor de los Anillos y del Hobbit Que resulta ambiciosa como decía Pero que también muestra las penurias Y la imaginación del autor, lingüista y profesor de Oxford Una película que coloca a Nicholas Hoult El protagonista Que lo hemos visto en la película Mad Max Como el Tolkien en su faceta romántica Antes de la publicación del Hobbit En el año 1937 La Primera Guerra Mundial acá Sirve como fuente de inspiración también Y es donde aparecen todas las criaturas que después vamos a ver A lo largo de sus obras ambientadas en la Tierra Media Tolkien es una película ideal para fanáticos Tiene un lanzamiento chico de 33 salas Pero realmente la película captura el espíritu Y la esencia de este autor y de su imaginación Nos vamos a una realización Quizás la más promocionada de la semana Es argentina Se trata del cuento de las comadrejas Que no es otra cosa que una mirada muy nostálgica al mundo del cine Pero también una historia que combina con eficacia humor negro Y suspenso Hay un elenco de lujo para la nueva película de Juan José Campanella El ganador del Oscar por El secreto de tus ojos Y que también había incursionado en el cine de animación con Mete Gol Hace ya casi 10 años atrás En este caso vuelve con el cuento de las comadrejas Que es la remake de Los muchachos de antes no usaban arsénico La película de José Martínez Suárez Que se estrenó en el año 1976 Acá hay una eficaz combinación de climas Y también de un humor muy ácido Que se va desprendiendo de todos los personajes Es muy el estilo del Quinteto de la Muerte Aquella famosa película si recuerdan Y el realizador reversiona la historia de esta diva De la época dorada del cine Que vive rodeada en una vieja casona Por su pareja Que es un actor de reparto Que está confinado en una silla de ruedas Por un guionista cinematográfico frustrado Y también por un director de cine obsesionado Con la cacería de las comadrejas que circulan por todo este lugar Acompañan en el Nenco también Nicolás Franchella Y la española Clara Lago Que acá tiene un acento bien pero bien argentino Hay villanos, hay mujeres fatales Hay intereses ocultos Una amistad que se arrastra por más de 40 años Y que también esconde algunos secretos Y por supuesto una película que si bien tiene un humor negro Como decíamos antes en primer plano No deja también de tener algunas vueltas de tuerca Que la hacen muchísimo más atractiva Y que la inclinan más para el lado del suspenso En el segundo tramo Y sobre todo en el desenlace Igual creo que la película es muy respetuosa Del filme original Y que recrea otras situaciones Las profundiza Y que expande todo lo que había hecho José Martínez Suárez En la película original El Cuento de las Comadrejas tiene un elenco de lujo Como dijimos Una diva interpretada por Graciela Borges Que realmente se come la película Y por supuesto acompañada por Luis Brandoni Marcos Munstock El actor de Le Luthier Oscar Martínez Que hacen un muy pero muy buen trabajo Junto al elenco más joven Encarnado por Nicolás Franchella Y Clara Lago Que es la pareja que llega a romper la tranquilidad De este mundo que han creado Los viejos amantes del cine Así que una nostálgica mirada Al mundo De la pantalla grande Como dijimos Está totalmente reflejada En esta El Cuento de las Comadrejas La vida moderna de Analia Muy bien Estamos aquí compartiendo Estamos compartiendo unas fotos divinas Divinas, divinas Sobre los lugares que hay que conocer Aquí en este maravilloso país El Salvador Que me parece que A ver Vos me decías que las Hay para surfers ¿No? Sí A mí me gusta el mar tranquilo También puedo encontrar Por lo que veo Hay mar tranquilo O sea que Hay playas donde puedo ir a hacer surf Claro Y hay playas donde puedo ir a estar Sí A estar A pasar A pasar el tiempo En la arena Sí Ok ¿La arena es arena o es piedrita? No Es arena Es arena oscura Es como casi negra, gris Ajá Bueno, la libertad es como más conocida por eso El turismo del deporte y todo eso Pero también está la costa del sol Que es una zona más tranquila Más familiar Claro Para pasar el tiempo Los alrededores del volcán Son de una belleza increíble Absolutamente increíble Y la naturaleza que hay en tu país Claro Se ha logrado conservar Es maravillosa O sea que la industrialización No ha llegado a destrozar el país todavía Y esperemos que no se haga Ojalá y no Pero sí, hasta el momento No ha afectado tanto el medio ambiente Y se ha conservado mucho las zonas verdes Sí Todos estos puntos turísticos De que el cráter, los lagos Las cascadas que hay Son una maravilla Eso es en camino hacia el volcán, por ejemplo Hay unas cascadas Les cuento Hay cascadas que las van a poder ver O sea, en fotos de este lugar Las cascadas de Tamanique Tamanique Sí Es una belleza Porque aparte es como si hubiera No sé Te podés tirar Sí Y caes La gente llega a tirarse a las pozas Claro, es como un foso Y el agua Y debe ser súper profundo 5, 6, hasta Hay algunas de 10 metros de profundidad ¡Guau! Sí ¡Guau! Y bueno, y la gente ahí se tira Se hace clavado, supongo Claro La gente llega ahí a hacer los clavados A pasar el tiempo A nadando Entre las piedras Bueno, y parte de la experiencia también es la caminata Que es 20 minutos caminando en bajada Sí Y luego llegás a pasar el tiempo Ahí a clavar A hacer los clavados Y todo eso ¡Qué lindo! Bueno, pero igual si bajaste para llegar Después tenés que subir para salir, ¿no? Sí, un poco cansado Son 20 minutos Que hay que Entrar ahí Pero te motiva por lo menos Que para ir no te costó nada Claro Te fue cansado de pasar todo el día Ahí tenés que subir Claro Qué horror Bueno, los colores que se van a ver Es pura naturaleza Es una belleza Naranjas, verdes, azules, turquesas Es realmente maravilloso lo que propone El Salvador Para... Bueno, vamos a seguir hablando Porque quiero que me cuentes Qué voy a comer Cómo me preparo para la comida en El Salvador Nos vamos a un corte muy, pero muy cortito ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos Y podés disfrutar de su variada actividad cultural Descubrir la biblioteca más grande de Latinoamérica O hacer una pausa en su bistro Viví el francés Vení a la Alianza Francesa www.alianzafrancesa.org.ar La vida moderna de Analia Estamos aquí de vuelta Recuerden que pueden ir a la Alianza Francesa Que hay actividades gratuitas todos los días En Córdoba 9 a 900 9 de julio en Córdoba Así que pueden ir a la Alianza Francesa Como los invitamos siempre, siempre Porque hay actividades absolutamente gratuitas Acá tenemos un compañero también de la Alianza Francesa Nos hemos conocido en la Alianza Francesa De Belgrano Así que bueno, bien Yo les puedo decir que todo bien Todo perfecto con las actividades de la Alianza Muy entretenida Aparte viste que siempre hay cosas para hacer Sí, siempre hay algo para hacer Muy cultural, muy enriquecedor Muestra de fotos Hay charlas El lunes fue la inauguración de la muestra de fotos Ah, en la de Belgrano En la sede de Belgrano Sí, porque hay sedes en todos lados Y hay siempre, siempre, siempre Alguna muestra Cuando no hay cine en la Alianza Francesa Central Que está muy bueno también Así que bueno Yo quiero que me cuenten Más allá de todas las fotos maravillosas Que me mostró aquí David Los paisajes Es paisaje rupestre Ciudad Las ciudades son Coloniales Lindas Pintorescas Bien cuidadas ¿Esto es siempre así? ¿Es en todos los pueblos así? Sí ¿O no? Sí Todos los pueblos se mantiene esa estructura Ese Ese Estilo Sí Y lo puedes ver de cualquier pueblo que vayas Está eso Ese estilo Ese ambiente Español sería Sí, español por la colonización Como Nicaragua, Honduras En esa zona siempre se está así Muy, pero muy bonito Y las casas están así pintadas de colores llamativos Sí, de colores Todos Es muy lindo Es muy lindo el salvador La propuesta es una belleza Y después para la playa tenemos así como estos lugares Que son tipo bungalows Sí Hechos más Acorde a la naturaleza Rústicos Sí Bueno, qué lindo Y contame, quiero comer Bueno ¿Cómo me preparo? ¿Es picante? No Ok, bien Qué suerte Qué suerte Bien Sí, porque veo que aquí no está muy acostumbrado el picante No, 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 no El salvador se come, pero nuestra comida no No te tenés que preocupar por eso Bueno El plato típico es las pupusas 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 Para que se hagan una idea La masa es como la de una arepa Sí Pero a diferencia de la arepa va cerrada Y se llena con frijol, porotos Sí Queso, chicharrón, diferentes cosas, ahora hay de todo, hay de camarón, de lo que sea ¿Hay arepas vegetarianas? Sí, también hay vegetarianas con cosas que se llaman ayotes, loroco ¿Qué es nayote? El ayote viene de una flor del salvador, que es como una plantita que tiene un sabor peculiar ¿Dulce, salado? No, es como un tipo de perejil Ajá, bien, que rico Sí ¿Y eso con qué se mezcla? Pues bueno, las pupusas siempre se acompañan con una salsa de tomate natural y un curtido ¿Caliente o frío? Caliente ¿Y curtido qué es? Curtido es cebolla, repollo, zanahoria, rallada, todo Cocido Y no, bañada en vinagre Ah, mira vos Y eso se acompaña junto con las pupusas Ah, y las pupusas, al menos los salvadoreños, las comemos siempre con las manos Ah, con las manos, así Sí Ok, ¿y es caliente? Sí Siempre caliente Sí, siempre caliente Ok, ¿sería como una especie de taco? Más o menos, siempre es la tortilla, pero es cerrada No es... ¿No te ensuciás? Sí, sí te ensuciás ¿Ah, sí? ¿Como una empanada? Sí, como una empanada, algo así Ok, bien ¡Qué rico! Sí ¿Y qué se hace? ¿Con harina, huevo o solo harina? Con harina Con harina Se hace una masa de harina y luego se le pone adentro los ingredientes Luego se cierra y se pone en plancha ¡Qué rico! Sí ¡Qué rico! Esa es la comida entonces, la base, digamos, lo más cotidiano Sí, la que tenés que probar, sí, sí ¿Ustedes acompañan todo con arroz? Eh, la comida común, sí Sí, siempre el arroz, no falta igual los frijoles Bien Que son los borotos, nunca pueden faltar Perfecto, perfecto Bueno, ¿qué me recomendás para tomar? Para tomar... ¿Cuál es la bebida? La bebida, eh, horchata Horchata, cierto ¿Y qué sabor tiene? ¿Qué es como fuerte? No, es dulce Ajá Es refrescante De hecho, creo que la toman en México y en Guatemala también Que es una bebida que se hace de diferentes granos, diferentes semillas Como maíz, marañón, eh, de todo tipo Ajá Es bebida alcohólica y es muy fuerte No, no, no ¿Ah, no? No Ah Bebida alcohólica y otro tipo Esa es bebida como un refresco, una bebida para acompañar una comida Ah, qué bueno Bien, ¿y el alcohol típico de ahí? El alcohol, pues, está el Caña Rica, que es una bebida muy fuerte Que, eh, si no son de tomar muy bebido alcohol, no es recomendable porque es muy fuerte Ok, buenísimo, entonces vamos a ir, pero vamos a empezar de a poquito, de a poquito Bueno, estamos con David Barrasa, él es justamente un estudiante que vino aquí a estudiar periodismo Y, bueno, nos acompaña el día de hoy para conocer todo lo que tiene que ver con El Salvador Con San Salvador San Salvador Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias Espero tenerte aquí presente en otros días Claro Y para seguir hablando de este destino tan, pero tan hermoso y tan natural Hasta la próxima, hasta el jueves que viene Que seguramente hacemos el destino Aruba ¿Qué pasa? Muchas gracias Gracias por ver el video.